Mi manera de acercarme a las historias, por un lado es el análisis de las emociones a través del texto y de las situaciones, pero al mismo tiempo el trabajo con la corporalidad y la parte orgánica que todo ser humano tiene. Y eso te hace que encuentres una respuesta en el ejecutante, en este caso en todos los actores, donde es muy fidedigna a lo que son ellos, porque es un trabajo muy orgánico, hay un trabajo de conciencia corporal, hay un trabajo de ir introyectando esta situación, el personaje y por medio de diferentes ejercicios, para ir llegando a las emociones y para ir llegando no a esta...